Y así fue como la princesa perdió su más preciado tesoro Y su título ¿No te emociona para nada tener más familia? Tuviste la carta No queremos nada que ver con ellos Sí Se embarazó Y... Se escapó para comenzar una vida nueva No puedo imaginarme cómo se debe haber sentido Dejó todo atrás Todavía no vemos qué hay en ese cofre Buenas, buenas gente Bienvenidos a un nuevo episodio de Tell Me Why Acaba de oscurecer más Episodio final, gente Claro que sí Cómo no Estamos aquí con Tyler y con Allison Y vamos a continuar descubriendo los secretos de nuestra madre Mary Ann En su ático Vaya ático que se montó esta Mary Ann con ayuda de Sam Así que, pues bueno Vamos a leer lo que nos encontramos en el cofre Ya saben que al parecer Mary Ann tuvo un hijo antes que nosotros Lo perdió Aún no sabemos las razones por las cuales lo perdió Pero pues bueno, ahora podemos entender por qué el hecho de perdernos a nosotros A Tyler y a Allison Era una de las cosas que la desequilibraba más, ¿no? Y pues también podemos entender el por qué es que ella era un poco Reservada con cierta cosa sobre ellos Y no le gustaba el hecho de que se metieran con sus hijos Pero bueno, gente, vamos a continuar No olviden dejar su me gusta si les agrada esta clase de videos No olviden seguirme en todas mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo durante todo el video Y sin nada más que decir, mi pinche gente hermosa Vamos a darle a este hermosísimo gameplay Examinamos lo que tenemos aquí en este cofre Ella se dio cuenta Queridas Allison y Oli Escribimos historias para... Escribimos historias para entender y que nos entendieran Pero, ¿qué tan buena es una historia sin su primer acto? Lamento haber guardado el mío durante tanto tiempo Con todo mi amor Duendes Ok Siguiente ¿Por qué tiene una foto de ese árbol aquí guardada? No sé qué árbol sea ese Siguiente Oh, vaya, vaya Creo que se llamaba Leo, ¿eh? Leo Ronan Leo Ronan, sí ¿Por qué no nos habló de él? ¿Por qué no nos dijo nada de esto? Digo, eso es terrible Por eso Ali ¿Hicimos lo correcto al abrir esto? Lo hicimos Sí, yo creo que sí Es mejor saber qué pasó, aunque... Sea difícil Y... Tenemos que ver una cosa más ¿Estás segura? Sí Dale ¿Qué cosa más? Ah, antes que nada, antes que nada, espérenme Vamos Vamos al muelle No, 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 no Hay que terminar esto No, gente Antes que nada Y primero que todo Quiero que vean Aquí cuando inicié el juego No me di cuenta De lo que se podía hacer aquí Así que espérame tantito Ah, sí, claro Pero espérame tantito Esto Aquí es donde van los coleccionables De aquí no me di cuenta Pero bueno, aquí Este va a ser la rana Les dije Este es el oso Creo El viejo oso debe estar en su cueva de hielo En efecto Este creo que es el rey La dama dorada O la... Ah, la dama dorada La mamá de... La mamá de Mary Ann Este es como un ratón Un castor Un castor, ¿no? Que la rata almizcleras Arnosa tenga su roca de nuevo El que sigue En el bosque Obviamente Muy bien Estamos dejando Todos los coleccionables Que hemos estado encontrando A través de estos meses Y a través de estos tres capítulos Así que pues bueno Ya están completados estos Y ahora Podemos dejar de este lado También los otros coleccionables Que tenemos Aquí en esta casa No sé cuál iría la verdad Pero yo creo que aquí iría El ese que se ve malo El loco cosa Ese Siempre persiguiendo a la princesa Aquí va el castor La muy vieja castora Va en su madrugada Claro que sí Aquí va el alce La bruja de la luna Debe estar presa en su lado Ah, no, la cagué La bruja de la luna Aquí va a quién La sabia princesa Va en la enorme cabaña Por supuesto Ahí va Mary Ann Los duendes traviesos van aquí Ese es el lugar De la piadosa pelícano Eso Y ya tenemos Todos los coleccionables En su lugar Claro que sí Muy bien Y todo está Donde debe estar Colocaste todos los coleccionables En el ático Ahora Podemos continuar Investigando esto Ya que Podríamos bajar Pero no Quiero terminar de descubrir Todos los secretos Que puede haber aquí arriba Ah, la lista de reparación De la muy vieja castora La lista de reparación De la muy vieja castora Esta es la historia En la que la casa de la princesa Se daña por la tormenta Y los animales La ayudan a arreglarla Ok Ah 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 The princess party The behelon Ah, ¿cómo? ¿Qué dice aquí? La castora arregla la casa Érase una vez En un antiguo y obscuro bosque Una sabia princesa En una enorme cabaña Una noche Una fuerte tormenta Azotó la casa Sacudió las tejas del techo Y las tablas de las paredes Hasta sacudió las vigas Sobre las cuales Estaba apoyada la casa Volando todo Destruyendo prácticamente la cabaña La princesa se escondió En un armario Asustada de que la casa Se pudiera caer sobre ella Mientras dormía En la mañana La casa seguía en pie Pero estaba muy dañada La tormenta Había volado las tejas del techo Y había zafado Tablas de las paredes Incluso venció Un poste de apoyo De la casa Las primeras dos cosas Las pudo arreglar ella Pero la última La preocupaba ¿Qué voy a hacer? Dijo la sabia princesa Con desesperanza Aunque sabía muchas cosas No sabía arreglar La enorme cabaña Eso sí El hecho de que Marian haya sido ingeniera Y haya trabajado Como relojera Yo creo que le da El sentido A todas las cosas Todas las cajas Toda esta clase de cosas Que tú puedes decir ¿Cómo es posible Que haya hecho eso? Pero es como de Güey Fue ingeniera Estudió ingeniería Y más aparte Trabajó en una relojería Eso Ay ya le pegué Eso te da Todas las herramientas necesarias Para poderle dejar Esta clase de cosas A tus hijos Claro Hubiera sido mejor Que se los dijera Directamente ¿Verdad? Pero pues bueno Le quiso poner un poco de No sé Un poco de ¿Cómo se le diría? Este Le quiso poner un poco de De emoción al asunto ¿No? Justo en ese momento El viejo oso Vino a ver si la princesa Había tenido algún problema Durante la tormenta Cuando le encontró Clavando las tablas En su lugar Le dijo Detente princesa Déjame hacerlo Lo hago con gusto Dijo la princesa Pero si quieres Ayudarme con el techo Adelante Cuando terminaron Con el techo Y las pararedes Revisaron el poste De apoyo Que estaba inclinado Podría aventarme Sobre él Dijo el viejo oso Estoy muy grande Se estiró Hasta sus patas Se estiró Hasta sus patas Traseras Asegurándose De que la princesa Pudiera observar Lo grande que estaba Después se recargó Completamente en el poste Lanzó su cuerpo Sobre él Dándose un impresionante Zapotazo El golpe Movió el poste Pero fue demasiado Y terminó inclinado Hacia el otro lado Vaya La soya princesa Decidió que necesitaba Mayor precisión Y entonces pensó En la muy vieja castora Quien tenía una represa Hecha a la perfección Quizás ella pueda ayudarme Puedo buscar A la muy vieja castora Y encontró Al laborioso animal Trabajando En colocar Lado En colocar Lodo Perdón En una parte De su madriguera Que se había volado Con la tormenta La mayor parte De la estructura No estaba dañada Porque la castora Era muy buena Para construir cosas La princesa Sabía que había ido Con la persona correcta Castora Dijo Mi casa se dañó Con la tormenta ¿Me ayudarías A arreglarla por favor? Creo que puedo hacerlo Sí Dijo la muy vieja castora Y dejó de arreglar Su propia madriguera Para seguir a la princesa La muy vieja castora Revisó la enorme cabaña E inclinó la cabeza Sería fácil repararla Dijo Y enderezó El poste Con fuertes golpes Con la cola Cuando terminó La sabia princesa Abrazó la cabeza De la castora Gracias castora Dijo El viento El viento Voló Las cejas Del techo Y las tablas De las paredes Hasta dobló Este poste Ahora Gracias a ti Todavía tengo un hogar No es ninguna molestia Dijo la muy vieja castora Quien regresó a trabajar En su propia madriguera De nuevo ¿Saben? Siento que tal vez La forma en la que Esta Mary Ann Escribía toda esta clase De historias Era una forma Como que De afrontar la realidad Más sin embargo Como que le ponía Cierta fantasía Para que la realidad No se viese tan cruel No se Como que Ella contaba la verdad Pero desde su mundo Desde dentro de su cabeza También como que Se creaba otra clase De cosas Y yo siento que era Como para evadir Totalmente la realidad No la No rechazaba La verdad totalmente Pero tampoco Como que la aceptaba ¿No? Esa es como que Mi forma de De tratar de entender Por qué es que pasó Toda esta clase de cosas Con Mary Ann Y el por qué Es que creó Toda esta clase de historias ¿No? Ese invierno La muy vieja castora Se enfermó De gravedad Ella no pudo arreglar Su madriguera Ni juntar alimento Cuando la princesa Se enteró Le llevaba comida A la castora Le llevó Estofado de maíz Y frijoles Así como una canasta Llena de corteza Y ramas pequeñas Del alamo favorito De la castora Un día La sabía princesa Notó que la madriguera De la castora Comenzaba a caerse Se propuso arreglarla Y aunque no era Tan talentosa Como la muy vieja castora Sus arreglos Mantuvieron a la castora Caliente y seca Gracias Dijo la muy vieja castora Por supuesto Dijo la princesa Tú me ayudaste Cuando la tormenta Voló a mi casa Casi por completo Gracias a ti Sigo teniendo una casa Y con gusto Hago lo mismo La princesa Siguió cuidando A la vieja castora Hasta el día Que vino a la represa Y el bosque Estaba quieto Los pájaros No cantaban Las ramas No crujían No había pequeñas cosas Escabulléndose Bajo la maleza Oh Dijo la princesa Viendo con tristeza La represa Porque sabía Que la vieja castora Había muerto Adiós amiga Y así fue Como la muy vieja castora Salvó la enorme cabaña Y como la sabía princesa Le pagó con generosidad Ok 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 Esta fue la historia De la De cómo le ayudó La castora Ahora Bueno A ver ¿Qué hicieron Para arreglarlo? Arreglaron El techo Arreglaron Las ventanas Arregló La ventana Arregló El poste Golpeó El poste Con su cola Para enderezarlo Exactamente Arregló Esto Arregló Las tablas Que se volaron De las paredes Reparó La fuga De agua El resto De que reparó La fuga De agua Según yo No ¿Qué es esto? Volvió a encender La luz Según yo La vieja castora No arregló Ni este Ni este Espera Va así Y después Esto se baja Espera Muy bien Ahora sí Perfecto Perfecto Ahora miramos esto Debió haber sido Difícil Vamos a leer esto Sí Él A él no le gusta Hablar sobre ella Querida Miriam Te cubres los oídos Cada vez que intento Tener esta conversación Contigo Así que pensé Que tendría una mejor Oportunidad Si lo hacía por carta Sé que no te gusta Desperdirte Así que me dejaré A un lado La melancolía Quiero agradecerte Con todo mi corazón Por cuidarme Estos últimos meses No puedo ni imaginarme Lo cansada Que debe haber sido Para ti Cuidar una anciana Enferma Como yo Tú también tienes A dos niños pequeños En casa Sé que quieres Que siga peleando Contra la enfermedad Y esperas Una recuperación Pero siempre He tenido La gran fortaleza De saber Cuando es el momento De dejar ir Y ese momento Ya llegó Quiero pedirte Un último favor Por favor Puedes cuidar De Eddie Cuando me vaya Es la mamá De Eddie Mi pobre niño Se hace el fuerte Desde que su padre murió Pero sé que le duele Me quedaría Mucho más tranquila De saber Que todavía Tiene una familia Tal vez Les podría enseñar A las niñas A pescar Le encanta Pasar tiempo Con ellas Gracias por el afecto Y la paz Que le diste a mi vida Dale un beso A las niñas De mi parte ¿Sí? Carol Carol La mamá De Eddie Ahora Está Allison Ya se adelantó Y tenemos esto Por acá Que dice Las buenas acciones De los duendes Traviesos Los duendes Traviesos Buenas acciones Por supuesto Los duendes Tuvieron que ayudar A las criaturas Del bosque Para pagar su deuda Con la pelícano Bueno ¿Qué hicieron? Sabes No lo recuerdo A ver Las buenas acciones De los duendes Traviesos Los duendes Los duendes Engañan Engañan A la rata Almizclera Enseñan Los duendes El loco Cazador A ver ¿Cómo se llama? Las buenas acciones De los duendes Traviesos Las buenas acciones De los duendes Traviesos Las buenas acciones De los duendes Traviesos Debe de haber aquí Ajá Esto A ver La castora Arregla la casa Los duendes Y la cueva de hielo Nuevos amigos Los enormes Garrales Los duendes En el loco Cazador Los duendes Obvienen su voz Los duendes Salvan a la vieja Castora Fastidian al rey De hielo Los duendes Conocen al gnomo De hielo Los duendes Engañan a la rata Almizclera Debe de haber Un dibujo por aquí Que nos pueda dar La referencia De cuál es la historia Que queremos Contar ¿No? Yo creo Tira el panal Alimentar Ayuda Arañar Quitar la espina A ver No 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 Esta habla De la princesa La princesa Hace una vez A ver Quiero ver Si puedo ver Alguna clase Como que De referencia En En las En los dibujos La película Con ayudas Los amigos The big frog Spoonish Once upon a time Hace una vez En el viernes Cualquiera Ayuda Ayuda Le gritó La castora Arreglaron Arreglaron La represa De la castora Ah Comprendo Comprendo Ellos abrieron La colmina Para el oso Quizá no Arreglaron La represa De la castora Esto Abrazaron A la princesa Cuando estaba Llorando Eso sí Ahora ¿Qué es esto? Atraparon Moscas Para la rana Le dieron Un buen Rasguño Al alza En la espalda De hecho No estoy seguro Yo no recuerdo Esto ¿Qué es esto De la rana? De la rata Le dieron Nueces A la rata Almizclera Quizá no Recuerda Esta A ver ¿Qué es el alce? Le dieron Un buen Rasguño Al alza En la espalda Ayúdame Este Alizón Es que va a estar Cabrón A la castora Sí la ayudamos Ah No No es cierto A la castora Nosotros no la conocimos Ellos abrieron La colmina Para el oso Este Atraparon Moscas Para la rana Este acá ¿O no? Y este acá ¿O no? Vaya 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 Esto Sí me genera Como que duda Gente No entiendo Ah Hace una vez En el profundo Antiguo bosque Dio paso A la primavera Con los habitantes De la castora Y el chilluchillo Pero creo que Se va a aparecer Agua Queda atrapada En la nación Hmm Ok Se ayudaron A la castora La castora Es un Es este El cuento Creo que es este Creo 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 A ver Ahora Por la pelícano Ya vieron Como está la pelícano Dormida Encima de la roca Y miren como está aquí Ya vieron Entonces debe ser este Creo yo A ver La pelícano Perdona a los duendes Era hace una vez En un antiguo y oscuro bosque Un par de duendes traviesos Que vivían en una cueva Debajo de una gran cabaña Ellos vivían con una sabia princesa Que compartía tanta comida Como podía con ellos Pero nunca era suficiente Esto dejaba a los duendes hambrientos Muy hambrientos Siempre hambrientos Un día Mientras estaba buscando comida La pelícano piadosa Aterrizó en una roca Y tiró un smorgasbord En su pico No sé que sea eso Los duendes sabían Que era mágico Y nunca se terminaría Había cangrejos reales Rojos Azules Dorados Y escarlata Venosos camarones azules Vieras de Coraza rosa Oblongas Almejas Marrones Espinosos Erizos Púrpura E inclusive Un espinoso Pepino de mar rojo La comienda Seguía llegando Vieron como la pelícano Comió una almeja Y luego tomó una siesta ¿Crees que le molestaría Si comemos solo un poco? Preguntó un duende al otro Su pico nunca se vacía Probablemente No le hará falta En un par de No le haría No le harán falta Un par de cangrejos Dijo la segunda Relamiéndose Estuvieron de acuerdo Así que Se arrastraron Hasta allí Tomaron algunos cangrejos Y huyeron Los duendes Devoraron los cangrejos Pero cuando terminaron Se dieron cuenta Que aún tenían hambre No le hará falta Un puñado de camarones Dijo un duende Al otro Los duendes Devoraron los camarones Pero cuando terminaron Se dieron cuenta Que aún tenían hambre Tal vez También Algunas vieras Dijo un duende Al otro Los duendes Devoraron las vieras Pero cuando terminaron Se dieron cuenta Que aún tenían hambre Así que volvieron Por almejas Luego erizos Y finalmente Por un pepino de mar Al final No estaban hambrientos Pero tampoco Habían dejado nada Justo en ese momento La pelicana despertó ¿Qué sucedió con mi comida? Preguntó Incapaces de mentir al respecto Los duendes Confesaron su crimen La pelicana Estaba consternada Pero era un ave De corazón generoso Y se notaba Que los duendes traviesos Eran criaturas En crecimiento Duendes Dijo la pelicana Piadosa Compartiré mi comida Con ustedes Pero a cambio Tienen que seguir Mi ejemplo Y ser tan generosos Con los otros Como lo soy Yo con ustedes Tómenlo en serio Y yo consideraré Su deuda Como pagada Pero no tenemos Nada que dar Dijeron los duendes Tienen sus ágiles manos Y sus astutos cerebros Y sus amorosos corazones Dijo la pelicana Los duendes traviesos Se dieron cuenta De todo lo que tenían Para dar Y por el resto del día Buscaron formas de ayudar A otras criaturas del bosque Encontraron al fornido alza Batallando con la comezón En un lugar difícil De alcanzar De su espalda Así que treparon Y le dieron Una buena rascada Después ayudaron Al viejo oso Que no podía sacar La miel De una angosta colmena Treparon a la punta Del árbol Con la colmena Y la tiraron Y esta se abrió Al romperse Finalmente Encontraron A la princesa Llorando Por una pérdida De la que no podía hablar Así la de su hermano Así que Yo creo Así que la envolvieron Con sus pequeños brazos En un En un gran abrazo Y se quedaron con ella Hasta que se sintió mejor Yo creo que esa La pérdida podría ser O la de su hijo Que pues yo supongo Que le duele La de Leo O Leo Leo Ronan O la de la castora ¿No? Cuando terminaron Regresaron con la pelicana Piadosa ¿Se sintió bien Ser tan generosos Como soy yo? Preguntó la pelicana Sí Respondieron los duendes Me da gusto Dijo ella Todos tenemos problemas Que no podemos resolver Nosotros mismos Pero si actuamos Con generosidad En los corazones Entonces siempre habrá Alguien que nos eche una mano Pero debemos comprometernos A hacerlo O tal vez algún día No haya nadie para ayudar Cuando lo necesitemos Esto tuvo sentido Para los duendes Y le agradecieron A la pelicana Piadosa Por su comida Y la elección Por supuesto Para entonces Ya tenían hambre de nuevo Y eso siguió siendo Un problema constante Hasta que el fornido alce Les enseñó a pescar Pero esa es otra historia El alce es este Eddie Y así fue como La pelicana piadosa Que esa fue Esa es Tessa Perdonó a los hambrientos duendes Y como les enseñó Sobre la caridad Creo que es así Entonces Ellos ayudaron al oso No pudieron ayudar A la castora Le dieron su abrazo A la princesa Y Quitamos la rana De aquí Quizá no Sí Ayudaron al alce A rascarlo Al alce Le dieron un buen Alce la princesa Y el oso Y ahí está Nuestras vidas Hubieran sido diferentes Si su amistad No se hubiera ido A la basura Pelican Crossing Es una tienda De regalos Ubicada cerca Del glaciar Oshia Que ofrece alimentos A los turistas Del canal Gastineu Y a los locales De De Los Crossing Que es la que es El trabajo De Tessa y de Tom Nos especializamos En la selección De productos De alta calidad Desde accesorios Para el hogar Y recuerdos Hechos a mano Para personalizar La vestimenta Y arte Hecha por locales Pelican Crossing Será la primera tienda En funcionar Como intermediaria Entre el arte Y las manualidades Y los clientes Además de un gran arsenal De innovadores Productos Hechos a mano El consumidor Disfrutará De un servicio Al cliente Amigable E informado Por parte De la propietaria De la tienda Benchy Tessa Benchy Y la prometedora Artista Mary Ann Ronan Este plan De negocios Está preparado Para obtener Financiamiento En la cantidad De 20 mil dólares Para comprar Inventario Y para ayudar A cubrir los gastos En el primer año De operaciones El primer año Pelican Crossing Planea cubrir Las pérdidas Y en dos años Planea generar Dinero moderado O sea que Tal vez la tienda Fue una Una idea O una Iniciativa No solo de Tessa Por lo que veo Creo que también De Mary Ann Estamos trabajando En resumen Ejecutivo De nuestro plan De negocios ¿Qué opinas? Tessa Vaya Vaya Esta Allison Si que va Va con todo No me deja Terminar uno Y ya está Viendo el otro Ok Ya casi acabamos Con todas las historias Examinamos Vamos a ver Los regalos Del oso A la princesa Vamos a ver The Birds Big Paws Creo que debe ser Ese ¿No? The Goblins And the Ice Cave Ah es este Ok El oso Y la princesa Entonces A ver Espérenme tantito Porque Este Me están mandando Mensaje Les digo que uno Quiere grabar Y no puede Siempre le están diciendo Cosas de la escuela Cosas así A ver Listo Ahora sí The Bird And the Princess Creo que este sería Nuestro penúltimo cuento Para poder tener Resuelto Todo este cuarto De misterios De Marianne El oso Y la princesa Érase una vez En un antiguo Y obscuro bosque El viejo oso Estaba parado A la orilla del río Golpeando con fuerza Los salmones Que pasaban Para ir a De sobar Justo cuando Le había clavado Las garras A uno gordo Escuchó a una mujer Pidiendo ayuda Consideró simplemente Comerse el salmón Pero después Volvió a gritar Y se movió Con pesadez Para investigar Creo que ese Es este Eddie Después de una Corta caminata Encontró a la princesa Colgada de un árbol Mientras un lobo Le gruñía Y mordisqueaba Desde la base Del árbol El viejo oso Normalmente No se hubiera metido En una situación así Después de todo Como un compañero Predador Entendía la necesidad Del lobo De cazar Pero después Vio a la princesa Estaba sorprendido Por su belleza Y sabía Que tenía que ayudarla Con un gran rugido El oso Se levantó Sobre las patas Traseras Alcanzando Su máxima altura No creo que no es El oso Creo que es Este Sam Ya me perdí Este Sam ¿Cuál era? Eddie Ah no Eddie era el alce ¿No? Y este Sam Era el oso Hasta no tengo entendido El lobo Le Ah no Con un gran rugido El oso se levantó Sobre las patas Traseras Alcanzando su máxima altura El lobo Se tiraba La mordida Y gruñía Pero el oso Volvió a rugir Y el lobo Se fue entre los árboles Con la cola entre las patas El viejo oso Se agachó Y se puso de nuevo Sobre sus cuatro patas Y vio hacia arriba A la princesa Ella lo veía con miedo ¿Puedes bajar? Le dijo ¿Cómo sé que no me salvaste Para comerme a tú? Preguntó la princesa Supongo que es una buena pregunta Admitió el viejo oso Pero te prometo algo No te comeré La princesa No tenía ninguna razón Para confiar en el viejo oso Excepto que tenía Ojos gentiles Así que bajó lentamente Del árbol Cuando llegó al piso El oso solo la veía Y ella supuso Que no se la comería Ese día Gracias Le dijo al viejo oso Por supuesto Le contestó ¿Puedo caminar contigo De regreso a casa? Claro Dijo la princesa Y entonces la princesa Y el viejo oso Caminaron juntos por el bosque De regreso a la gran cabaña Después de ese día A veces la princesa Encontraba regalos del oso Un salmón recién pescado Un puño de vallas maduras Un jacinto silvestre Recién florecido Una primavera Cuando el repentino deshielo Inundó el camino Que estaba afuera De la casa De la princesa El viejo oso Tuvo ahí Tuvo ahí Y se montó En su espalda Para cruzar el río El viejo oso Comenzó a pensar Que la princesa Debería ser su pareja Después de todo No tenía una La necesitaba Y podía mantenerla caliente Y proporcionarle Una madrigera Mucho mejor Y pescar para ella Y protegerla De los lobos Ella a cambio Le cepillaría el pelo Y recogería las vallas Sin aplastar La mitad de ellas Y le rascaría La espalda En donde él No alcanza Y por la forma En que las En la que cuida A sus duendes Sería un excelente Madre para sus cachorros Un día El viejo oso Vino con un anillo De pisea Y le pidió A la princesa Que fuera su esposa Lo siento Dijo la princesa Eres un gran amigo Y agradezco Todo lo que has hecho Por mí Pero no puedo Casarme contigo Eres un oso Y yo una princesa Nunca funcionaría El viejo oso Estaba destrozado ¿Podemos seguir Siendo amigos? Le preguntó Siempre seremos amigos Dijo la princesa Pero nunca me casaré Contigo El viejo oso Y la princesa Mantuvieron su amistad Y después de un año Intentó pedirle Que se casara con él Pero una vez más Ella lo rechazó Esto sucedió Un año después Y uno después De ese Hasta que finalmente La princesa dijo Viejo oso Eres mi querido amigo Y aprecio Todo lo que has hecho Por mí Pero preferiría Que me dejaras Con los lobos A... ¿Cómo? Que me dejaras Con los lobos A casarme contigo Y siempre será así Estoy muy ocupada Con los dos duendes Que viven en mi casa Y no necesito más Eso lastimó Profundamente Al viejo oso Pero finalmente Fue suficiente Para frenar Sus propuestas Siguieron siendo amigos Y él siguió Regalándoles Salmón fresco Y vallas maduras Y jacintos silvestres Recién florecidos Pero el viejo oso Nunca le volvió A pedir a la princesa Que fuera su esposa Por mucho que quisiera hacerlo Y así fue como La princesa Convirtió al viejo oso En su mejor amigo Y como lo rechazó Que triste Estoy casi seguro Que esa es la historia De Sam Y de... Y de Mary Ann Pero bueno Este... ¿Qué es esto? ¿Un poco de miel? No Quizá no ¿Algunas rosas tal vez? No Rosas no No, tampoco Espera ¿Qué es esto? ¿Avellanas? Estos Creo que sí ¿Qué es esto? Salmón Un salmón fresco Avellanas Salmón Un jacinto silvestre Y un jacinto silvestre Sí, ¿no? ¿Qué es lo de acá? A ver Un puñado de vallas Vallas Esto se regresa Espera Ahí está Bien Claro que sí Bien, perfecto En serio Miramos Solo no podía dejarla ir A ver Lamento la nota Por debajo de la puerta Como si fueras una prisionera ¿Estás bien? Pasé y toqué a la puerta Un par de veces esta semana Pero nadie respondió Podía ver la luz en el pajar Así que supuse que estabas dentro Pero no querías hablar Espero no haber arruinado todo Sé que probablemente Me aparecí un poco Aparecí un poco tosco Pero no sé cómo hablarle A una mujer como tú Tú eres fuerte y amable Y sabes tanto Que me es difícil saber Cómo mantenerme a tu nivel Creo que todo eso Se me fue a la cabeza Pero quiero que sepas Que entendí el mensaje Y te dejaré en paz Ahora Y no hay necesidad De resentimientos Podemos pasar por la calle Y saludarnos ¿O no? Está bien Posdata Noté que tu coche Estaba goteando Así que le puse Un poco de sellador Aunque tal vez Tengas que llevarlo al taller Avísame si quieres Que vaya contigo Porque a veces Esos chicos Intentan tomarte el pelo Si no No hay problema Sam Ay Sam Pobrecito Y debe de faltar Un este Creo que vendría siendo Lo último Que vendría siendo falta En este cuarto De secretos de Marianne Así que El botín De los duendes traviesos Y los dos ladrones Y recuerdo A ver La princesa Y los dos ladrones The princess And the two thieves Ok 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 Creo que este vendría siendo El último cuento Para poder resolver Todo este maldito Rompecabezas Que se armó Esta Marianne O sea No sé si Marianne Estaba consciente Que iba a morir Muy pronto Pero dejó Todo planeado Para que lo pudiéramos Descubrir Al menos cuando Nosotros tuviéramos Cierta edad Así que A leer La princesa Y los dos ladrones Érase una vez En un antiguo Y obscuro bosque Una sabia princesa Que vivía En una enorme cabaña La casa fue construida Con fuerte madera Del bosque Y mantenía A la princesa Callada Y segura La princesa No nació en el bosque Pero nunca había contado De donde era Porque eso La hacía llorar Nunca tenía Muchos No tenía Muchos amigos Pero así lo prefería El bosque Era grande Y obscuro Muchos caminos Llevaban a su casa Pero no mucha gente Pasaba por ahí La princesa Era feliz Sin que la molestaran En la gran casa En el gran bosque Sabía que podría Beneficiarse del bosque Pero tenía que Respetar su generosidad Así que Solo tomaba Lo que necesitaba Y por un largo tiempo Todo estuvo bien Para la princesa En la enorme cabaña Un día de invierno Cuando la nieve Cubrió la tierra Y el hielo Doblaba las ramas De los árboles La sabia princesa Se dio cuenta De que la comida Estaba desapareciendo De su casa No era mucha Al principio Solo algunas frutas Nueces Y huevos Que desaparecían Durante la noche Tal vez son los pájaros Dijo O los ratones Y por un tiempo Estuvo de acuerdo Con perder un poco de comida Pues el invierno Era largo Y las pequeñas criaturas También necesitaban comer Pero entonces También empezaron A desaparecer Pequeños artículos Cucharas Platos Tenedores Cuchillos Y mantas Era como si Cada vez que entraba A una habitación De la casa Algo desaparecía En otra Esos no pueden ser Pájaros Ni ratones Dijo la princesa Creo que hay un ladrón Antes de seguir No sé mucho del tema Tal vez me escuche Algo ignorante Más bien estoy hablando Desde la ignorancia Pero hasta donde Tengo entendido Los duendes Desaparecen tus cosas ¿No? Como travesuras Y si la princesa Sabía O sea ¿Cómo te explico? Ya está la princesa Ya existe la princesa La princesa ya es alguien adulto ¿No? Y empiezan a desaparecer Sus cosas Quiere decir Que alguien se la está quitando Que es consciente Y si los duendes No son Hijos de sangre De Mary Ann Y es por eso Que ellos no tienen papás Bueno Que no tienen un papá Como tal Y cuando llegó a la casa Y se mudó a la casa Esta es una teoría muy loca ¿No creen? Que este Tyler Y esta Allison Se han adoptados A ver Así que salió a buscar Huellas en la nieve Y sonidos en el viento Pero no había nada Que encontrar o escuchar Eso es extraño Dijo la princesa Tal vez mi ladrón Está escondido En mi casa Así que por muchos días Buscó en todas partes Detrás de las cortinas Y debajo de la cama En el ático Y la chimenea Detrás de las columnas Y bajo las alfombras Pero no encontró nada Mientras buscaba En todas las habitaciones La comida seguía desapareciendo Noche tras noche Haría un pastel Dijo frunciendo el ceño Un gran pastel Con cada huevo Fruta y nuez Que aún tenga Así que solo tendré Una cosa para vigilar Pasó todo el día Preparando el pastel Y usando todo lo que le quedaba El pastel que preparó Era tan grande Que apenas podía cargarlo Si logró Si logró proteger el pastel Podré sobrevivir El largo invierno Dijo Así que le puso Un candado al horno Y mantuvo El gran pastel a salvo Pero A la mañana siguiente El candado había sido abierto Y el pastel había desaparecido Al principio La princesa lloró Porque el pastel Era el último alimento Que tenía Hasta que la nieve Se derritiera Pero entonces Notó dos rastros De pequeños pies En la harina Que había caído Y siguió el rastro A una escotilla escondida En las tablas del suelo Abajo de la casa Donde era su escondite ¿Se acuerdan? Al principio de Creo que fue en el segundo capítulo Cuando recién llegamos A Delos Crossing A la casa Creo No sé Tal vez Y así es como La princesa se dio cuenta Que había dos pequeños ladrones Viviendo debajo de la cabaña Justo bajo sus pies Dibujado el pastel Que se podría decir Que es la mejor parte De la ilustración Muy bien, Picasso Probablemente recuerdas Que robaron los duendes En la historia ¿No? ¿Se robaron dulces? Dulces no robaron Quizá no ¿Qué es esto? Tal vez tomaron Un poco de la fruta De la princesa ¿Qué es esto? Un poco de harina Del pastel, tal vez La harina de pastel No Quizá no ¿Robaron los cubiertos? ¿Y si tomaron Algunas cucharas? Tal vez los dulces Creo que los dulces Sí estaban en En la historia ¿Se robaron dulces? Dulces Fruta Cubiertos ¿No se llevaron Algunas prendas De la princesa? No No, no, no No se llevaron De la princesa Pero lo que sí se llevaron Creo que fueron Los huevos También Estoy seguro Que se robaron Unos huevos Huevos Harina Y regresamos Los dulces De hecho No estoy seguro O sea Es que fue Para el pastel A ver Tal vez Si regresamos Esto ¿O no? Ahí está Eso es Ahí está Sí Se llevaban Realmente Lo esencial Comida O sea No iban a poder Cocinar ellos ¿Verdad? Entonces por eso No se llevaban harina Siempre me pregunté En dónde había acabado Dije que era su favorito Y después Un día Simplemente desapareció Eres La mejor mamá del mundo La princesa Más hermosa Siento que somos Adoptados Gente No sé por qué Tengo como que Ese pequeño Presentimiento Ok Alison Ya tenemos Todo aquí Ya está Todo descubierto Entonces ¿Quieres irte? ¿Seguro ya vimos todo? Podemos seguir buscando Podríamos quedarnos Más tiempo Si querés encontrar Podemos seguir A ver Esto ya está Esto ya está Esto ya está ¿Y esto qué es? Ojalá nos hubiera explicado Todo esto Sí Ojalá que sí Pero a ver Ya que está Esto acá Creo que sí Ya está Todo Gente No O sea Es que me da miedo Irme Por el hecho De que se me pueda Quedar Algo pendiente Pero según yo Ya está todo O sea Realmente ya Terminamos con todo No hay nada En el piso Bueno Es que era ingeniera Y aparte Les digo Que trabajaba Esto de relojería Entonces Uno ya no sabe Con lo que se puede Topar ¿Verdad? O con lo que se puede Encontrar Escondido En su propia casa Pero sí Vámonos Creo que ya es todo Uy A ver Vámonos ¿Quieres irte? ¿Seguro ya vimos todo? Sí Vámonos De cualquier forma Estoy listo Para terminar con esto Yo también Ahí está A ver Vamos de este lado Porque dijimos Que íbamos a ir al árbol Y el árbol Es ese Que está ahí Esos dos Que están ahí Según yo ¿Ok? Así que vamos Para allá O puede que sean esos No sé Yo te sigo Alison Yo te sigo Ya no hay ningún Coleccionable Que podamos Esperar Quiero saber ¿Quién estuvo ahí Esa noche? Ok Ok No me agrada Porque otra vez Como que el audio Se está desfasando Pero bueno Ya sabemos Que no lo podemos arreglar Muy bien gente Ya estamos aquí De regreso Un pequeño corte No pasó absolutamente nada Fue un corte así de putiza A ver Y ahora Podemos tratar De descubrir Qué es lo que realmente Pasó esa noche ¿Quién era el que estaba Esa noche? Ya casi Es Tom ¿Tom? ¿Tom Becky Es nuestro padre? Por supuesto Tenía que ser él Tessa lo sabía ¿Verdad? Sí, seguro Es lo que no nos quería decir No ¿Mary Ann y Tom? Lo sé ¿Qué hacemos ahora? Le decimos que venga Y que nos diga Qué estaba pasando ¿Y si no lo hace? Sabemos su secreto Lo hará Tom Habla a Alison Hay que hablar Sabemos que fuiste tú ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? No, bueno O sea No me suena Lógico Por el hecho De la historia Que escuchamos Antes de los duendes Que se robaban Todo Eso quiere decir Que ya estábamos Antes Deja que me encargue Lo conozco mejor Digo Pensé que así era Claro Como quieras Pero que haya respuestas Madres No sé Qué está a punto De pasar aquí Chicos Escuchen Eres nuestro padre Así es Sabías lo mal Que estaban las cosas aquí Lo poco que teníamos ¿Por qué no ayudaste A Mary y Anne? Hablan de todo el dinero Que ella quería Pero no teníamos nada El invierno fue duro Para todos Y si hubieran muerto De hambre Si no hubiera sido Por toda la comida Gratis que les dimos No actúes como si Tú hubieras tenido Algo que ver Eso lo hizo Tessa Es una suposición Muy cruel Jovencito Quizá el inicio Fue idea de Tessa Pero yo la apoyé Y su madre Estuvo feliz De vivir De nuestras donaciones Sí Él intentó Quema el granero Sí Fue él Intentaste quemar El granero Y dejaste inconsciente A Tyler Nunca quise lastimar A nadie Se suponía Que no estarías En casa No es pretexto Para ni siquiera Haberte detenido Ayudar Bueno ¿Qué quieren que diga? Me apaniqué Me aterraba Que todo esto Estallara en mi cara Tenía que hacer algo Uf 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 Oh Puedo hablar con ella Vamos a preguntarle A preguntarle A poder hablar entre los cámaros Ahora, le diremos que arregle su desastre De cualquier forma Tienes que arreglar esto Eso, 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 eso Debes solucionarlo Haré todo lo que quieran Pero que nada de esto salga de aquí Uh, no, 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 no ¿Quieren que pague por mis errores? Bien Pero Por favor, Tessa no puede saberlo Esto la mataría Tessa ya lo sabe, Tom Muy probablemente sí ya lo sabe Eso Es imposible Nunca se te ocurrió que la razón por la cual Tessa se distanció de Marianne fue ¿Tú? ¡Oh, yo! Pero ella Tiene lógica, tiene lógica, ¿sí? Nunca dijo nada Ay, no Deberías intentar hablar con tu esposa Si lo hubieras hecho No estaríamos en esa situación Tal vez Marianne no estaría muerta Por favor Ustedes dos deberían saber mejor que nadie Lo mal que estaba Marianne Era inestable Era claro que tarde o temprano Iba a pasar algo así A ver, bájale de huevos La abandonaste O sea, si agarras y te metes con alguien Y tienes un hijo con ellos Y sabiendo en qué posición está Aún así decides tener un hijo con ellos Como de padrino No te pases de lanza O sea, no solamente pienses en ti O no solamente pienses en ella Piensa en los hijos que estás trayendo La abandonaste Y no te podías arriesgar a estar ahí Cuando eso sucediera Aunque eso significara Dejarla criar a sus hijas sola Nada de esto hubiera pasado Si no hubiera sido un cobarde No tenía otra opción Sé que no debería haber pasado Pero Bueno Su madre era Una mujer muy hermosa Y había estado en tantos lugares Y había hecho tantas cosas Como siempre pensé que yo lo haría Me envolvió Me volví un tonto por amor Miren, cometí errores Pero no quiero que esto salga De entre nosotros tres ¿Por qué? Nosotros sabemos Tessa sabe Marianne está muerta No tiene sentido Seguir ocultándolo Tiene miedo De que destruya su campaña Su campaña ¿O me equivoco? No es cierto, Tom Guardé tu secreto Todos estos años No quiero estar contándolo Pero lo haré Si tengo que hacerlo ¿Qué? Oh, me estás amenazando Maldito perro asqueroso Tu cuentito de defensa propia Nunca le dije a nadie Cómo murió realmente Ya lo sabe este Eddie Ya lo sabe Eddie Esa noche vine hasta aquí Porque estaba preocupado Por su madre Él es el loco cazador Creo Y si ellos no Me obligaron a hacerlo Ellos me obligaron A hacerlo Esto es su culpa Esto es su culpa Sí estaba bonita Digo, ahí no se ve como Que en su mejor momento Pero estaba muy bonita Es ahí cuando él se oculta Entre los árboles Y ve todo, ¿o no? Es ahí cuando ella ve Al loco cazador Al loco cazador Exactamente Sí Espera. ¡Adiós! 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 Espera. ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡No voy a lastimarte! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué... ¡Pedo! ¡No! ¡No es cierto! ¡Eres su maldito vitiloso! ¡Aguas, Tyler! ¡Aguas, aguas, aguas! Relájate, 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 relájate. ¡Nos estás manipulando! ¡Tal como la manipulaste a ella! ¡Tyler! No lo estás escuchando, ¿verdad? Piénsalo bien, Alizón ¿Seguras de que quieres que esto se sepa? Tienes mucho más que perder con esto que él Su nombre se limpiará, pero tú Serás una asesina ¿Qué diría tu tío? Ya lo sabe, ya lo sabe ¿Y Michael? Bueno, todo el pueblo se pondría en tu contra No, Michael no lo sabe No, la toques ¿Sabes que tengo razón? Solo, vete de aquí, Tom Tyler y yo tenemos que hablar a solas Solo, por favor Solo piénselo bien antes de tomar cualquier decisión Hay muchas otras vidas en juego aquí Déjanos solos, carajo Y nunca regreses Upa Michael nos va a apoyar Michael estoy seguro que nos va a apoyar Eddie ya lo sabe Tessa ya lo sabe O sea No, no, no No creo que algo salga mal si decimos las cosas ya como son Ali ¿Estás bien? No dejaste que te afectara ¿O sí? ¿O sí? ¿Y si tiene razón? He estado teniendo pesadillas sobre esa noche Se parecían mucho a lo que dijo Tom Y ahora, cuando intento recordar, es lo único que veo Está intentando meterse en tu cabeza Y tú dejas que suceda No, es más que eso Desde que empezamos a investigar, yo No me he podido quitar esta sensación de que algo no está bien Algo no está bien porque él pone esto en tu cabeza Que no se salga con la suya Podría no estar mintiendo Seguimos confundiendo las cosas Recordamos versiones completamente diferentes del pasado Esos son solo detalles Esto no es eso Ella iba a matarme Ya no estoy tan segura, Tyler ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Opa! ¡Uf! Esta clase de... ¡Uf! De momentos en donde el pasado se junta con el presente es... Es demasiado bueno ¡Uf! 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 Es que no sé si lo iba a matar o no ¿Qué está pasando? No me hagas el ejemplo, por favor No creo que... No creo que... No creo que lo haya La misma pistola Me persiguió Ella dijo que iba a matarme Te voy a matar, sí, eso lo dijo No me hagas elegir, por favor Amenazó a Tom con esas mismas palabras Con la misma pistola Te voy a matar, sí, cierto Lo que le dijiste a Eddie el otro día Me hizo recordar ¿No crees que sea posible que eso también haya pasado aquí? Sí Supongo que es posible Sí, 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 sí ¡Ah! Ahora sí tiene sentido para mí Sí Para mí tiene sentido Para mí tiene sentido Si Tyler escoge la decisión Ya sabremos la verdad O sí Porque en el momento que huyes de algo Se acabó Sí Supongo que en este punto Uf Simplemente Tienes que decidir qué es lo que crees ¿Yo? Sí Empieza a afrontarlo, Ali Y eso significa aceptar La versión del pasado que puedas sentir más real No huyamos más Lo que elijas Tienes que vivir con eso ¿Ok? Yo, o sea, Marian sí tenía sus episodios más Sin embargo, yo siento que nunca nos hizo como nada Y en los cuentos Esta Marian siempre nos daba lo que podía Creer en la versión de Tom Marian no amenazó a Tyler Creer en la versión de Tom Marian no amenazó a Tom Quedarte con tu recuerdo Soy yo el que está No voy a lastimarte ¿Quién es el que está eligiendo? Te voy a matar No voy a lastimarte No voy a lastimarte Ah Es que, o sea, Tom no me agrada Pero sí, yo creo que Él no amenazó a Tyler Es esta la verdad Es esta la verdad Esta es la verdad Estoy casi seguro de eso De que esa es la verdad No, que ya les digo Marian no le habría hecho algo a... Sí Mamá, por favor No, no lo hagas No 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 Aliso Fue un accidente, fue un accidente Bien Se iba a matar Solo a ella Tú me interrumpiste y... Nos confundimos ¿Estás segura? Sí Sí, fue una confusión Sí No, ella no les habría dicho algo a ellos Tyler Era para ellos Sí, era para ellos Sí Era su forma De explicarnos por lo que estaba pasando Hizo todo esto para que Adultos pudiéramos entender las cosas Ay, Dios mío Sí Es que sí, sí, sí Fue un error Fue un error Y ya le metió un romadrazo al micrófono ¿Qué es eso? Oye, mira lo que encontré abajo ¿Qué opinas? ¿Se añejó bien o se echó a perder? Yo la noche pasada estaba viendo si se echó a perder el pollo con mi papá No salí del baño Ya se había echado a perder Pero fue divertido ¿Dónde estás? No dejo de escucharla diciendo que no iba a lastimarte Una y otra vez Éramos niños Nos asustamos No podíamos lidiar con esa mierda Ella solo te estaba hablando Y yo Yo la maté Ya basta No quiero volver a usar nuestra voz Nunca ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es en serio? No lo sé Pero quiero dejar de sentirme así Y creo que estamos mejor sin eso Esta mañana Tuve esas horribles visiones De ti, Marianne y Eddie ¿Visiones? ¿Como los recuerdos? O como el futuro Sí, pero Diferente Mis peores pensamientos Cobrando vida Tú estabas en mi habitación Diciéndome que te abandoné Eddie me llamaba víbora Lo siento Debí haber estado para ti Está bien Yo fui quien se alejó Solo Es que me da miedo No puedo dejar que vuelva a pasar Alison caiga en la misma locura Que Mary No creo que pase Porque es bastante fuerte Lo que pasaron Algunos están dejando encontrar respuestas Y ahora las tenemos Quizá me equivoco Y en caso de que siga mal Podemos parar Pero En verdad Quiero mantener Lo que nos hace ser Nosotros Es que eso Sí, o sea Su voz es su voz Es una conexión Entre las Si de por sí Hay conexiones entre hermanos Que son demasiado fuertes Y demasiado bonitas ¿Cuál es la necesidad De romper ese lazo? El loco cazador Se vio obligado A permanecer bajo el lago Con la bruja de la luna Pero ella no lo mató Porque aunque tenía Una sola mano Él era un esclavo Muy útil Planeó El día ¿Qué opinas? En que resurgiría Hermano y hermana Para volver a cazar A la sabia princesa Y recuperar Su mano izquierda Siempre Y esa es la historia De cómo los huendes traviesos Rescataron a la sabia princesa Del loco cazador Qué bonito Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal Juno? ¿Cómo va todo en Juno? Grande y lleno de gente Aún sin turistas Michael escribió reglas para el departamento Necesito tu apoyo en todas las políticas de alimento integral Rehuso a firmar cualquier cosa hasta que llegue ahí, ¿ok? Ay, sí se ve con ellos Eso sí me hace feliz, qué bueno, qué bueno ¿Qué? Sacrilegio Necesitaré la mitad de eso solo para mis botanas después de mi cirugía Ya sé, ¿verdad? Esto no puede seguir Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, te he hecho Muy bien ¿Y tú? Igual Ya sabes Vaciar la casa me aclaró la mente Gracias por hacer eso Sí que sí, supongo que sí El observatorio me necesitaba el fin de semana Y después de todo lo que pasó Necesitaba mantener algunos kilómetros entre Delos Crossing y yo No te preocupes Aún amas a tu terapeuta Gail, sí De hecho escribía unas cartas que me asignó como tarea Me ayudó a tener un poco de perspectiva Eso suena increíble ¿Has sabido algo de Tom? Sí, eso me interesa ¿Viste el artículo que te mandé acerca de que Tom perdió las elecciones? Ah, sí Vi tu mensaje justo antes de la práctica de derby Así que no tuve tiempo de leerlo Pero sí de reírme del encabezado ¿Te imaginaste la cara de Tom cada vez que ibas a golpear a alguien? No, pero es una gran idea En fin, me da gusto que Tessa por fin lo abandonara Ah, miren qué bueno Pero bueno, supongo que ya es todo lo que tenemos que decir Ok, ya voy a colgar Te veo en la noche Ok, daré un último paseo por la casa y después me iré al ferry Con cuidado Estoy seguro de que esa es la única opción posible en el viejo auto de Allison Te quiero, Tyler Te amo Pues bueno, gente Por lo que veo Ya no tenemos nada más que hacer aquí Podremos olvidar este maldito muelle Sí, hora de seguir adelante Exactamente, Ty Exactamente Lo único que tengo duda es que se acuerdan de la tumba de Leo No sé si podamos hacer algo al respecto de lo que era por aquí, creo Ya saben, ¿no? Leo Ronan Aquí es Estoy casi seguro que es aquí Reflexiona Yo Lamento dejarte sola allá afuera Muy bien Muy bien Sí, ven, era Leo Era Leo O sea, sabía que era Leo No soy tan inútil por lo que veo Ahora Sentarse ¿Me puedo sentar? ¿Para qué? ¿Para qué me puedo sentar? ¿Puedo reflexionar algo aquí, tal vez? ¿Algo que decir? ¿Está todo bien, Ty? De hecho Sí Todo está bien ¡Qué bonito! Me encanta esa clase de conexión que tiene con su hermana Muy bien Entonces siguieron usando su voz Eso es bueno Eso es bastante bueno Ahora Vamos de este lado para ver si podemos encontrar Algo más Antes de Antes de irnos A ver Vamos de este lado Creo que no Por este lado ya no podemos encontrar más nada No Ya no hay nada por aquí De hecho andamos aquí por los primeros capítulos Que fue cuando recién llegamos a The Lost Crossing Pero ahora subimos por acá Acá había algo Pero ahora ya no hay nada Está el arenero justo Ajá Espero que la próxima familia de duendes Horné muchos pais de arena aquí Y había algo para los pajaritos por aquí estoy Aquí está Hola amiguitos Cuiden este lugar Por nosotros Ay qué bonito Ya pusieron huevos Bueno ¿Esto para qué es? ¿Examinar? No, 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 no No lo quiero examinar Si lo examino Y es un Ya vámonos de aquí Y la cago No, 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 no Zafo, zafo, zafo A ver Alto Primero que nada Quiero ver la entrada Acá Esto es lo que me interesaba Los duendes se van Sí, sí Los duendes se van Es hora de crecer Mi querido Tai Es bastante difícil crecer Para ser sincero O al menos para mí No ha sido fácil crecer Ha sido Toda una aventura Pero Es algo que uno tiene que hacer Y yo creo que Esa es lo que Una de las cosas Que le da Como que cierto sentido A la vida Que Hay que disfrutar Las cosas Porque simplemente La vida sigue avanzando Y Tendrás que dejar Ciertas cosas atrás Ciertas cosas Las podrás conservar Y otras cosas Simplemente serán recuerdos Te voy a extrañar Pero a pesar de que Es difícil crecer ¿El último paseo Por la calle De los recuerdos Señor Ronan? Sí Estoy teniendo Un momento personal Conmigo mismo Muy bien Continúa Es difícil crecer Pero es bonito De eso estoy De eso estoy seguro Solo Que no es fácil Para todos Pero al menos Es la última vez Que tendré que hacerlo ¿Qué es esto? A ver Mira Michael Debe ser Un alivio Haber terminado Por fin Con ese lugar Tyler Por supuesto Tyler Si no hay mucho tráfico Debería estar de regreso En casa A eso de las 4 pm Jaja Tráfico en Delos Solo si escapo El ladrón de correos Oye Estoy haciendo Esa cosa De galleta Que te gusta Maldita sea Ya voy para allá Probablemente derribe Algunas bocas Contra incendios Y señales de alto Ah ok ok Terrible algunas bocas Ya ya entendí No mueras Lo mantendré caliente Te veo pronto Emoji sonriendo Y no hay forma De otro No verdad Michael Está offline ¿Qué es esto? Oh Mi chamarra Y mi laptop Ok Traigo una laptop En el bolsillo Si no vayamos a olvidar La laptop La laptop Es importantísima Delos Crossing Most Wanted Escapes Jaja Escapa el más buscado De Delos Crossing Ladrón paludo Pone en riesgo El correo Una vez más Vaya Vaya Bueno Que mantenga Que mantenga Los ojos bien abiertos La gente De Delos Crossing Si no quiere Seguir perdiendo Su correo Examinamos aquí ¿Qué es esto? Ah Ah ok ok Invierno Verano Está bonita Very very good De este lado No hay nada Por lo que veo Si bien que trata De poner como el poder Es por si hay alguna Clase de recuerdo O alguna cosa De interés Antes de irme ¿Qué es esto? Dean Allison and Tyler Queridos Allison and Tyler No estoy seguro De a dónde Debería mandar esto Así que espero Les llegue Me dijo la hora Que por fin vendieron La casa Supongo que ambos Se irán pronto Me estoy quedando En una cabaña pequeña En el río Tenaki El dueño Me deja quedarme Si lo ayudo A arreglar su bote Es agradable Empezar de nuevo Pero mi padrino En AA En Alcohólicos Anónimos Dice que es importante Que no borre Por completo Mi pasado Algo sobre ser Parte de una historia Ustedes dos Han sido una parte Importante De todo Así que espero Que no les moleste Que les escriba Esta carta Aunque las palabras Y yo a veces Nos enredamos Los dos Tienen una vida Ocupada Pero sería genial Si nos pudiéramos Ver algún día El paso 9 De la recuperación Se trata de Arreglas Las cosas Así que espero Que con todo Lo que pasó Le permitan Al viejo Sam Que se disculpe Por todo El daño Que hizo Podría ir a Juno O incluso Podrían venir A visitarme A Tenaki Tengo una linda Cam Una linda Camacanguro Pero tendrían Que pelear Por la cobija Jaja Es broma Hay dos Aunque una de ellas Apesta un poco Jaja Broma otra vez Cuídense por favor Sam Posdata Me adoptó Una perra callejera Que paseaba Por los muelles La llamé Skipper Que bonito Que bonito Este Sam Y que bueno Michael Aquí estamos Los tres Vaya Ahí estamos Ahora con Tessa Nosotros Allison Y Michael Allison Ah Allí está En el observatorio Ella Tomamos las fotos Claro que sí Nos las llevamos Es importante Llevarnos los recuerdos Pero tengo una duda No puedo tomar La carta de Sam No me gustaría dejarla La verdad es que Me es importante El llevarme Todo lo posible Mandarle una foto ¿A quién? Bueno ¿A quién dijiste Mandarle una foto ¿A quién? Perfecto Bueno A ver No hay nada más Por aquí Que podamos Tomar O hacer Alguna clase De recuerdo Importante Ay miren Ay miren Qué curioso Y qué loco Cómo pudieron Hacernos creer El hecho De que Marianne Haya sido así Allison Bueno Creo que no le puedo Responder No me deja hacer Nada más Más que salir Así que Vamos acá ¿Qué es esto? Junio University Junio University Únete Postular Postulate ahora No, no La universidad No es lo nuestro ¿Qué es esto? Dear Taylor And Allison Al menos finalmente Lo dejo Queridos Queridísimos Taylor y Allison Escribo esta carta Desde el aeropuerto Internacional de Juno En donde pronto Abordaré un avión Hacia Manila En una asignación Misionera Una disculpa Por no ir a despedirme En persona Pero tuve que tomar Esta decisión sola Y también llevar A cabo sola Estoy segura De que Entienden Que a veces Tenemos que seguir La investigación Del alma Sin cuestionarla No regresaré A The Lost Crossing En un tiempo Antes de irme Siento que hay algo Que aún debo confesarles Tal vez Como nunca Encontré la fortaleza Para confrontar A mi esposo Nunca fui capaz De perdonar a Marianne Por su traición De verdad Los amo a ambos Como si fueran Mis propios Hijos Y siempre Intenté Perdonar a su madre Por su estilo De vida Sin remordimientos Pero cuando Descubrí Que ustedes Eran el fruto De su aventura Con mi Thomas Quería que sufriera Como yo lo estaba Haciendo Y llevé A su casa La ira Que nunca Permití Que hubiera En la mía Apestar Apestar Tomás Benchy Benchy Con casi Con casi el 68% De los votos El triunfo De Skoe Tuvo El mayor margen En una victoria En la historia De los Crossing Su rival El empresario Local Benchy Desató mucho debate En la comunidad Por sus políticas De control De armas Pero el éxito De Skoe Se atribuye Principalmente A su disposición Por extender Las políticas Del partido Muchos en la comunidad Dicen que su reelección No fue una sorpresa De acuerdo Con las fuentes Cercanas Al ayuntamiento Skoe Invitó a Benchy A unirse Al gabinete De su alcandía Pero Benchy Lo rechazó Benchy Se negó A hacer comentarios Sobre los resultados De la elección Excepto Para decir Que planea Enfocarse En su familia Y buscar Otros negocios Algunas personas De la comunidad Estaban desconcertadas Por sus comentarios Tomando en cuenta El reciente cierre De negocios De Benchy En otra declaración La señora Benchy Anunció Que terminaría Su próspero negocio Para enfocarse En asuntos personales Y espirituales En asuntos personales Y esconderte 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 Gracias. 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 Pues bueno. Ah. Al parecer, este tom no pudo con la... ¿Cómo diríamos? Tom no pudo con el que le hayan ganado. Te digo, pues es normal, ¿no? Bueno. Me alegro de que una persona como Tom, que no fue capaz de ser un buen padre y una buena persona no haya sido gobernador o alcalde de los Crossing la verdad es que que clase de alcalde pudo haber sido verdad, pero pues bueno, vamos arriba para ver que clase de recuerdo, con que clase de recuerdo nos podemos encontrar aquí creo que me podía recargar aquí en la en la esta de aquí, tal vez pueda escuchar alguna clase de recuerdo o alguna clase de palabra de este Tyler espero que el nuevo dueño sea una regla todo es que si no no me agrada el estilo de la casita creo que aquí no hay nada a ver, vamonos ahora dentro del cuarto, tal vez puede haber algo aquí, donde nosotros jugábamos antes, no, no hay nada al parecer así que vamonos de regreso y vamos a picarle aquí le mandamos una foto a Allison digo para que aprecie como se ve nuestro cuarto después de parar la posteridad pues si yo también hice eso de cuando me mudé de la casa en la que vivía antes digo no creo que te ayude en nada más sin embargo yo creo que te da como que cierta felicidad o ay que bonito los duendes pues bueno creo que ya tenemos todo lo que teníamos que recordar de aquí ya fuimos al muelle ya estuvimos aquí también así que pues ya no queda absolutamente nada que nos tengamos que llevar chicos así que pues yo creo que ahora sí esto es un adiós simplemente deja la casa para siempre es momento de cerrar ciclos gente claro que sí claro que sí chingale creo que ya no pude examinar lo que había en el coche bueno este sí es un adiós creo hola aaron soy ty tyler ronan yo pensé que te encontraría en tu descanso entre sesiones pero supongo que tardarás con otro rebelde sin causa sé que no te buscaba desde que me fui de Fireweed pero solo quería decirte que bueno tenías razón sobre el dolor sobre eso sigo dándole vueltas esta mañana estaba afuera en el pórtico viendo la niebla y mi madre ella salió corriendo detrás de mí pero estuvo bien de hecho se sintió bien recordar como sea regresame la llamada si puedes nos vemos pronto y gracias bueno gente Aquí terminamos todo muy guay Claro que sí Twins for Life Eso, un vínculo fuerte Entre los gemelos, eso me agrada Eso me agrada No sé qué decir la verdad Se me hace, o sea Claro Hay juegos De esta clase de categorías No sé cómo se le llaman, de historia O cinematográficos No sé cómo se le llaman esta clase de juegos Que son un poco mejor trabajados Por ejemplo los de Sony Porque pues Sony ya tiene cierto Cierto historial detrás Que pues les Les ha dado cierta experiencia en esa clase de juegos Como lo que es Heavy Rain Como lo es Detroit Become Human Como lo es Sun Tilt Down O sea Yo lo sé, en algún momento yo tendré Les aseguro o espero Que yo tendré un Playstation para poderles traer esta clase de De juegos Pero Yo creo que para ser uno de los primeros juegos de Microsoft De esta clase de estilos Está bastante bueno Tiene una historia bastante Siento que bastante bonita Que si tal vez no es como Como muy wow Siento que sí como que Cruza ciertas barreras Que la gente Sigue creyendo que son Perdón Que la gente sigue creyendo que son como Tipo tabú Como lo viene siendo la homosexualidad Como lo sigue siendo La gente transgénero Como lo es una madre soltera Siento que rompe como que Con toda esa clase de barreras Y nos entrega una historia bastante buena Me alegra el hecho de haber podido decidir Qué es lo que podíamos hacer O qué clase de versiones podíamos tomar Para cómo es que nos iba a percibir Percibir la gente Porque por ejemplo Eso de que Este Este Tom amenazara a Allison Con decir la verdad No nos afectaba en nada Porque nosotros ya habíamos sido Eh Honestos Tanto con nosotros mismos Como con este Eddie Y yo creo que inclusive Hubiésemos sido Capaces de poderle contar la verdad A este A este Michael Nuestro amigo Y este Michael No nos hubiese juzgado Entonces yo creo que No sé Me agrada el hecho de que Hayamos podido Ir creando Como que Nuestras Nuestra Hubiéramos Cómo decir Cómo se podría decir Yo creo que Me agradó el hecho De que pudimos Ir creando El cómo la gente Nos podía ver a nosotros mismos Acerca sobre las decisiones Que íbamos tomando Así que me gustó mucho La verdad es que Pues sí siento un poco feo Por lo de la mamá De estos chicos De esta Mary Ann Porque al final pues Sí tal vez No tuvo No los tuvo Con la mejor persona O la mejor opción posible Que pudo haber tenido Más sin embargo Los cuidó Y les dio lo que pudo Y esta Tessa También Si bien no llevó a cabo Como que las mejores decisiones Siempre estuvo Como que ahí Para nosotros ¿No? Trató de darle Las cosas O la comida Que necesitaba Tanto Mary Ann Como para los chicos Llamó a servicios infantiles Y yo creo que El libro de El libro trans Tal vez no se lo dio Tal vez no fue Decisión de Mary Ann Tal vez se lo dio Esta Tessa Es algo que nunca sabremos Sí O sea Me queda un poco Me queda un poco ¿Cómo decirlo? Con la duda De si Tessa realmente No le agradaba Es que sí siento Que a Tessa no le agradaba Sí Correjo Correjo Sí siento que a Tessa No le agradaba El hecho de que Este Tyler Fuera transexual No Transgénero Perdón Que fuera Transgénero Este Más sin embargo Me alegra Que lo haya podido Lo haya podido Como que Aceptar Porque se acuerdan Cuando estuvimos En el cementerio Esta Tessa Pues Lo aceptó A pesar de toda Su ideología Religiosa Pero pues bueno Gente la verdad Es que no tengo Más que decir Más que agradecerles A ustedes Espero que les haya gustado Mucho 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 Esta entrega Que yo les traigo Aquí a ustedes Sé que tal vez No es el mejor juego Para mí Créanme que fue Una oportunidad Más De traerles Algo diferente Algo distinto A lo que estamos Acostumbrados en el canal Como lo es Grand Theft Auto Como lo es Red Dead Redemption Que pues bueno Ya les contamos Estuvo muy padre Me agradó mucho Si siempre serán Mis juegos favoritos Si Pero Creo que es momento De irnos abriendo A nuevas entregas A nuevas experiencias Y por qué no hacerlo Con ustedes Verdad Y pues bueno Vamos a ver Alison Estaba agradecida Por terminar El rompecabezas De Mary Ann El 84% Completaron el rompecabezas El 16% Forzaron el cofre Para abrirlo El testimonio de Tom Influenció a Alison 0% Creyeron en el testimonio de Tom 100% Creyeron en el recuerdo De los gemelos Influenció a Alison O sea que yo la cagué ahí O no O no sé Los gemelos Confiaron en su vínculo Y mantuvieron su voz 5% Dejaron ir su voz 95% Se aferraron a su voz Si claro que si Se tienen que aferrar a su voz Eddie se sintió aliviado De que Alison aceptara su responsabilidad En el asesinato El 67% Confesó la verdad El 33% No lo confesó Me siento aliviado De haberselo contado Sam perdió El control Con Alison 30% Confrontaron a Sam Por su adicción El 70% Escucharon la historia De Sam Yo escuché la historia De Sam Y más sin embargo También siento que lo confronté Entonces no sé si la cagué Michael Avila Michael se sintió feliz De volverse amigo de Tyler El 71% Besaron a Michael El 29% No lo besó Yo no lo habría besado Por el hecho de La Por hasta donde tengo entendido Este Tyler Le gustan las niñas Creo No estoy asegurando Si tú o alguien Que conoces Tiene pensamientos Suicidas O experimentando Crisis Emocionales Puedes encontrar ayuda Mediante estos recursos Recuerda que eres Importante Y te necesitamos En este mundo No alcancé a leer todo Pero me gustó mucho Ese mensaje Tengo Un familiar Que se volvió Transgénero Tengo amigos Que son gays Tengo amigas Que son lesbianas Y sinceramente Son Uno más de nosotros Y creo que Eso es como lo importante ¿No? Porque hay veces En las que Por el hecho De que sean Gay o trans O lesbianas Lo que sea Se les trata Como que de manera Diferente Diz que se les trata Bien Y desde Diz que se les da Un trato normal Sin embargo No se les trata Normal Y yo creo que Eso debería de cambiar Creo Es normal Eso es algo Es algo que me alegra Siento que todavía Podemos llegar A hacer Que el mundo Se abra Más Para que esa gente Se encuentre De la mejor ¿Cómo decirlo? No se encuentre De la mejor manera Que se sientan Mejor Consigo mismos Y con los demás ¿No? Porque incluso Yo creo que Hay personas Que no se sienten Bien consigo Mismos Porque los demás No los aceptan Como ellos son Entonces No se Pero pues bueno Yo creo que Es algo De las cosas Que nos dejó Como que Este juego Y afrontar La verdad Todo el tiempo Porque al final La mentira Se va haciendo Una bola de nieve Una bola de nieve Una bola de nieve Que al final Va a estallar Al final Va a estallar Así que pues Que mejor Que contar La verdad Y que mejor Que contar La verdad Con tu hermano Pero pues bueno Gente Ya saben Yo soy Su youtuber De confianza Carlitos Yo sé que quedó Más largo Este episodio Pero pues bueno Me hacía ilusión Poder ya Contar la historia Completa Y no por querer Contar No por querer Tener un capítulo Grande Yo bien pude Haber dividido Este capítulo En dos Pero pues Por qué no Mejor ya contarlo De una vez Y disfrutar Todos de la verdad ¿Verdad? Como les dije Yo soy Tu youtuber De confianza Carlitos Tu buen amigo Espero que les haya gustado Mucho la historia De Tyler Y Allison Espero que les haya enseñado Algo así Como me enseñó a mí Y Nos vemos En el siguiente video Gente No sé con qué Pero Nos volveremos a ver Bye bye Mi pinche gente hermosa Tres 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 Tres